Banda en internet, hay gente que nos va a través de lucha central y sin límite de tiempo, estamos con Electroshock, Mr. Electro... ¿Cómo puedes decirme? No te preocupes, ya no hay ningún problema. ¿Aquí cómo te puedo decir? Electroshock si quieres, no hay ningún problema. Bueno, Electroshock, pues bueno, vienes representando a la alianza con Elite, y bueno, esa alianza también, misma que hizo Triple Elite, para bueno, darle este gran evento, este gran evento que bueno, son shows independientes, cuando también lo de Triple A, tú regresas, a la que una vez fue tu casa, y bueno, ya se dieron los primeros encuentros ríspidos, llegando acá, ya las primeras, pues, imponiendo condiciones, Triple A, poniéndoles ahí el nervio a ustedes. ¿Qué representa para ti? Lo que viste con el gorrón, que llegó, que ni fue un invitado, ni nada, y mira, llegó haciéndolas de a todos ahí. Pero digo cosas muy fuertes, ¿no? Como eso de que tú te fuiste hablando, hablando mal. Dice que yo eché pestes, yo lo que recuerdo es que salí bien de aquí, yo no hablé nunca mal de Triple A y todo eso. Digo, que se le haga de a todos a otros, que sí salieron echando pestes, pero si lo quiere, ya si quiere algo personal conmigo, lo espero ese día, dice que va a llegar, digo, yo creo que le caló que no lo tomaron en cuenta, ¿no? Más bien, digo, y si dice que no necesita invitación, pues lo espero el próximo 21 año en el Juan de la Barrera, a ver si es cierto. Digo, a ver si nos lo dice a mí, a él y a Par, así como nos lo dijo aquí, ¿no? ¿No temes, de hecho, que se fuera a intervenir en esta lucha, que se fuera a romper esta lucha, que de echar a perder ese esfuerzo de tu equipo? Pues mira, todo puede pasar allá arriba, ¿no? Nosotros ya tenemos una estrategia allá arriba, ya platiqué con Elia Park, con el luchador sorpresa también, que es una sorpresa muy buena también. ¿Una pista? No, 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 sería echar a perder, pero lo que sí les digo es que es un buen luchador y lo van a ver ese día también. Pero mira, si quiere echar a perder todo lo que va a pasar allá arriba, pues lo esperamos, no le va a ir nada bien si lo hace, de una vez te lo digo. Si llegas y echas a perder todo lo que va a pasar allá arriba, te lo garantizo. Yo te lo dije aquí afuera, si llego a un acuerdo ya con los directivos de TIPLA, vengo por tu máscara y hasta vengo a retirarte, de una vez te lo digo. ¿Para Electroshock qué puede representar el mostrar esa capacidad que deja en mal frente a todo su público de TIPLA? ¿Qué es lo que representa para ti poder decir que la parte elite o la parte independiente es mucho mejor que este talento? Pues yo creo que se está viendo, ¿no? Yo creo que le caló tanto vernos aquí, si se refería a eso, ¿no? Yo creo que, como lo hemos estado comentando, yo creo que fueron años de estar, de los aficionados, el estar pidiendo estos combates de independientes contra diferentes empresas o con las mismas empresas, que no dudo que más adelante se llegue a cabo, ¿no? Pero pues ya miren que se sientan, yo creo que ya los mismos aficionados están aplaudiendo este tipo de combates, ¿no? Y una prueba de hechos, pues ya lo vamos a ver este próximo 21, ahí no el Juan de la Barrera, ¿no? Que los beneficios a fin de cuentas, pues van a ser todos ellos, que ya lo pedían a gritos desde cuándo. Resurgiendo, resurgiendo tú, tu gimnastía, vemos a tu hermano también en el consejo, a ti por acá, y bueno, imponiendo condiciones, es un segundo aire de ustedes, es su segunda oportunidad para seguir imponiendo. Pues yo creo que ya es el tercero, cuarto, ¿no? Ah, mira, nos da mucho gusto, eso quiere decir que, pues, este, los Luna Blotes siguen vigentes, yo creo que somos de gimnasio, seguimos en pie, y a donde quiera que nos hablen, pues ahí vamos a estar, ¿no? Todo eso, digo, tenemos, yo estoy muy agradecido, tanto Consejo, Triple A, Liga Líderes, Independientes, todo eso, muchísimas gracias, y muchas gracias también al público, por aguantarnos ya tantos años, de verdad. Digo, si todavía mil máscaras está vigente, ¿no? Que lo han aguantado tanto tiempo, pero con todo respeto, ¿qué pasó? Gracias, pues gracias al público, de verdad, y este, pues mientras estemos vigentes y en buenas condiciones, pues vamos a hacer lo posible por entregarnos a todos ustedes. Físicamente, ¿cómo se siente Electroshock? Pues estoy al 100%, de verdad, créeme, yo siempre, siempre soy gimnasio, y siempre estoy, trato de estar, este, al día también, este, digo, nunca terminas de aprender aquí en la lucha libre, ¿no? Pero vamos a hacer lo posible por, este, sacar lo más que se pueda, porque el público, el público no quiere ver un toque de espalda, una simple llave, ¿no? Quiere ver algo espectacular, quiere ver algo, un choque de poder a poder, de verdad, y vamos a hacer todo lo posible por brindarnos ese día. Bueno, tío, pues, los tres rivales de enfrente, hijo del fantasma, doctor Wagner Jr. y Psycho Clown, que ese día de la conferencia, pues, hubo ahí un pique interesante, ¿no? Con respeto, pero interesante, que va a haber un ahí mano a mano interesante. Pues sí, yo creo, yo pienso, mira, pues yo, yo ya la agarraron el Psycho, ya también me la aventó allá, y aquí ahorita, pues ya la parca también me la aventó. Digo, pues todavía estoy vigente, eso quiere decir que sigo funcionando. Pero vamos a ver qué pasa. Digo, hay talento aquí todavía, desde que me salí, pues, digo, ya los niños ya se superaron. Yo creo que ahí tienes el mismo Psycho, ¿no? Ya está en los cuernos de la luna también, el hijo del fantasma. Yo creo que, pues hace falta darles una pequeña repasadita, ¿no? Al estilo la vieja escuela, a ver si todavía la quieren aprender, ¿no? Pero vamos a hacer lo posible que todo salga bien. Perfecto, bueno, pues bueno, los dejamos. Yo como siempre me retiro, les dejo, comisario Héctor Electroshock, para que expidas a tu público del Central y sin límite de tiempo. Para todos los amigos de Sin Límites, los esperamos próximo 21, Juan de la Barrera. Y eso que llegaste a hacerme, pinche lisiado, te lo digo. Si llego a un acuerdo aquí con tus patrones, te lo voy a decir. Vengo por tu máscara y vengo por tu carrera. Prepárate, cabrón, porque te voy a hacer mierda.